muy buenas a todos desde león muy buenas desde numismática ahogando aquí he venido para mostraros unas monedas medievales muy raras muy interesantes que tienen en la tienda ya sabéis que las monedas medieval generalmente destacan por su rareza en muchos casos sobre todo cuando no es oro es difícil exigir una calidad y bueno en este caso lo que tenemos son monedas raras a una calidad muy alta para su rareza bien vamos a empezar con esta moneda que es un trémis de égica y vitiza bueno ya os lo enseñé en otro vídeo que hice aquí en en hogando pero no os hablé no nos conté todo sobre ella mirad qué curioso estoy así que os lo dije aquí tienen los dos bustos enfrentados y veis que tienen una cruz en medio de los bustos bueno estos son égica y vitiza representados de manera esquemática y ejica y vitiza eran padres e hijo por cierto menos dije que esto tiene un tono de oro muy apagado porque bueno pues es normal es lo que tiene que ser digamos en los trémices de esta época en el reverso lo que nos encontramos es pues en un anagrama no que nos indica la marca de ceca emérita porque lo hacían así bueno pues porque generalmente la moneda visigoda nos encontramos en el anverso el nombre del rey y en el reverso lo que nos encontramos es la marca de ceca o la ceca no en la leyenda del reverso pero claro como son dos reyes pues entonces nos nos ya ocupan lo que es la leyenda de anverso y la leyenda de reverso fijaros aquí indica y de n eji oa así ejica y luego por el otro lado nos indica vitiza viti drex no creo que se lee más o menos la w es una dos uves viti tar trex creo que más o menos se puede leer entonces claro como no cabe la pues la el nombre de la de la marca de ceca porque ocupan los dos reyes la leyenda de anverso y reverso entonces por eso la ponen como un anagrama una solución muy curiosa que ya habían hecho reces vinto y chindas vinto pues unas décadas antes otra cuestión importante es que aparece y de n y entonces aquí aquí puede decir esto qué significa bueno pues significa en el nombre de dios indomine nomine o algo así era en latín en el nombre de dios o sea lo que te están diciendo la moneda es que ejica y vitiza son reyes en el nombre de dios cuidado que no es lo mismo decir en el nombre de dios que por la gracia de dios o sea no es que dios te dé la gracia de que de que seas rey sino que tú eres rey en el nombre de dios el verdadero dios es el verdadero rey es dios y ejica y vitiza son una especie de no sé de lugartenientes del poder divino en la tierra vamos a decirlo así empezaba a ser bueno empezaban ser no era muy importante la cuestión teológica ya a finales del siglo 7 principios del siglo 8 y aquí otro dinero raro este es de alfonso séptimo los alfonso séptimos a ver no es tan raro como doña urraca pero son muy raros todos y la iconografía de alfonso séptimo es riquísima o sea yo creo que un rey o no hubo rey en yo no sé si en castilla o en la península ibérica que hiciese tipos tan variados como alfonso séptimo eso es lo bueno lo malo es que el que quiera coleccionarlo tiene que preparar una cartera bastante amplia esta moneda concretamente se acuñó en sagún según que está muy cerca de aquí de león donde estoy ahora mismo donde está en un mismático ahogando ahí podéis ver bueno yo a nivel personal me gusta bastante más dineritos como estos que un 8 escudos eso es gusto personal yo ahí soy así de raro y qué decir de este óvulo miradlo ahí está esto es un óvulo de alfonso noveno y este óvulo es rarísimo rarísimo me comentaba jose de numismática ahogando que conoce dos ejemplares o sea este y otro de quien puede decir bueno pero tampoco es tan raro si este bolo es raro porque fijaros que tiene aquí una media luna ahí eso le hace rarísimo y qué significa esa media luna bueno pues sería algún tipo de marca de contabilidad seguramente pero muchas veces en las monedas medievales nos encontramos pues eso marcas puntos roeles que son muy difícilmente interpretables a día de hoy probablemente en la época se conociese su significado pero pues hoy en día no nos han llegado documentos que nos permitan interpretarlos así que bueno pues muy probablemente sería una marca de contabilidad una marca de cuño que indicase a lo mejor quién era la persona responsable de la emisión de esta moneda ahí lo tenéis esta otra pieza es un real de pedro primero una moneda hombre pues bastante más común que las anteriores que he mostrado lo cual hace que sea asumible por un coleccionista un coleccionista digamos de pie pero está preciosa preciosísima mirad que además además de la calidad fijaros el tono a ver cuando digo que es asumible por un coleccionista de pie no significa que esto lo pueda comprar cualquiera así todos los días o sea esto también supone un desembolso pero bueno que es algo a lo que podemos aspirar la marca de ceca está aquí es una s esta es de sevilla y luego también hay que tener en cuenta que esta moneda tiene esta doble leyenda digamos en dos círculos no esta es la primera vez que aparece estas dobles leyendas en la numismática castellana en estos reales de sevilla de pedro primero así que bueno esta moneda aparte de que pedro primero introdujo el real en castilla pues también introdujo esta estética en europa no en europa ya se había utilizado esta estética propia del gótico desde bastante tiempo antes pero en castilla lo introdujo pedro primero con los reales y por último quería mostrar este cast este cuartillo de enrique cuarto bueno los cuartillos de enrique cuarto son un coleccionismo en sí mismos y hay un montonazo dentro del caos numismático que supuso enrique cuarto pues hubo muchísimos cuartillos y este tiene una particularidad que lo hace muy raro que es esto esto es un resello creo que se puede apreciar ahí con forma de de concha no es una especie de vieira mira hasta aquí como se nota el golpetazo del resello además debe haber caído justo sobre la marca de ceca o algo así porque parecería que no hubiese una marca de ceca bueno y parece como que quiere ser una pero no no parece nada claro yo no sé si alguno veis aquí una marca de ceca me lo decís pero yo así a priori como no sé si es una esto es ávila pero yo no lo veo nada claro que eso sea una Lo que le hace raro y especial a este cuartillo es esto el resello con forma de vieira bueno pues ya veis monedas raras que tienen numismática ahogando a ver a lo mejor alguno cuando ve este vídeo se quiere poner en contacto con un mismático ahogando y haría bien haría bien porque son profesionales que si queréis rarezas pues seguramente tengan para surtiros o si queréis monedas de calidad pero hay que decir que a lo mejor estos ejemplares en concreto no los tienen bueno pues eso es normal porque una vez que viene un cliente y se lleva uno de ellos pues es muy difícil de reponerlo esto le pasa a numismática ahogando y a cualquier otro profesional eso por un lado por otro lado no busquéis en la página web este tipo de piezas en la página web tanto de numismática ahogando como la de muchos profesionales generalmente tienen monedas pues digamos de más fácil venta más comerciales estas monedas son para clientes un poco más selectos digamos a ver con eso no significa que si venís no os lo vayan a vender obviamente sí pero bueno que a lo mejor si queréis este tipo de ejemplares o no estos en concreto sino rarezas de este estilo que obviamente no es que sean baratos ninguno de ellos pues tendréis que llamarles por teléfono venir a hablar con con jose no en alguna convención y bueno pues seguramente que luego os lo puedan surtir bien yo con esto creo que me voy a despedir espero que os haya gustado el vídeo que os hayan disfrutado de estas monedas medievales y sin más me despido un saludo y hasta pronto